Estamos de paso, ya que no estamos por ahí compitiendo con los chicos nuestros, pero en fin, se da la práctica con chicos que están yendo a Matorral y los chicos de acá del pueblo para ir de paso, van agarrando experiencia los chicos de aquí del pueblo para ir formando los equipos, ¿no es cierto?, para la próxima, futuro de promesa, ¿no? Totalmente, aparte para mantenerse en forma por si quieren irse a algún otro equipo, como todos los chicos que están jugando en reserva y algunos en primera ya en la liga futura, ¿no? Están a ritmo, están bien físicamente, bien futbolísticamente y pueden arrancar cuando quieran en algún club. Sí, sí, la posibilidad, vos ves que condiciones tienen los chicos, nomás que les estamos dando la continuidad que ellos necesitan en el entrenamiento, tenemos profes, estamos trabajando bien en eso para prepararlo ya bien físicamente, mentalmente y para los proyectos que se pueden llegar a dar, ¿no?, porque esto, viste, el fútbol es así y hoy día estamos practicando y no sabemos si de algún tiempo se están participando en competencias importantes, ¿no? Sí, obviamente, el sueño de la liga ronda hace mucho tiempo y tristemente no se puede llevar a cabo, pero bueno, lo hemos hablado muchas veces y desde acá, desde esta parte periodística, siempre tuviste el apoyo, lo tuvieron y lo van a seguir teniendo. Ahora, me decías que increíblemente, generalmente los chicos de Matadorrales vienen a entrenar acá, claro, conviene más porque hay más chicos de Villa que el propio pueblo. Sí, sí, ahora prácticamente llegamos a un acuerdo con la gente de Matadorrales, sí, tenemos el 70% prácticamente de acá de Villa, de Promesa, y bueno, decidieron para darle un poco más de forma, ¿no es cierto?, para que poder la competencia sea más pareja porque por ahí te toca llegar el sábado y practicar con la mitad de Matadorrales y el resto acá, así que decidieron de venir, como nosotros tenemos el previo y todo disponible, así que bueno, por eso estamos participando con ellos, ¿no? Vas muy bien con las categorías de Matadorrales, contame un poco, analízame de los cuatro. Sí, nosotros de las cinco categorías tenemos tres con posibilidad de clasificar, ¿no?, octava, sexta y cuarta, que son las que están compitiendo, ya las otras dos prácticamente estamos afuera, ¿no? Bien, perfecto, sigue el trabajo soñando y intentando que en un futuro llegue la tan ansiada a entrar a la liga. Sí, la verdad que estamos trabajando para eso, ¿no?, porque esto no se sabe cuándo ni cómo, pero si no estás preparado para cuando llegue el momento, vos sabés bien que es muy difícil salir a competir si no estás preparado, bueno, si cuando se dé, si es pronto mejor, si no, los chicos van a estar preparados para enfrentarse a la situación que los toque vivir en ese momento, ¿no?, porque vos viste que la liga es competitiva, pero bueno, estamos en buen camino con eso. Y siempre, siempre, siempre hacen falta chicos, vos sabés que en esto vos necesitas y la competencia te lo lleva a exigencia, así que bueno, todo el que quiera de la categoría arrimarse de la liga, no hay ningún problema de las 2000, en este momento 2001 hasta las 2008. Gracias. 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 Gracias.